Tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré A ver esas manos bien altas, vamos todos Vamos a orar Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Y algo está cayendo aquí A ver esas manos que se levantan y comienzan a orar Señor comienza a hacer milagros Comienza a sanar a los enfermos ahora Señor nos volvemos contra todo espíritu de enfermedad Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ahora La mano de Dios ahora